Amor empieza por desasosiego, de Sor Juana Inés de la Cruz. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrínanle tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y fin es este, pues ¿por qué, Alcino, sientes el desvío de Celia que otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay de que dolor te cueste, pues no te engañó Amor, Alcino mío, sino que llegó el término preciso? ¿Qué razón hay de que dolor te cueste, pues no 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 te cueste. ¿Qué razón hay de que dolor te cueste, pues no te cueste, pues no te cueste. ¿Qué razón hay de que dolor te cueste, pues no 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 te cueste.